Hola muy buenas que tal a todos amigos, hoy vamos a analizar un poco la reacción de Di Mario con por fin, no la llegada específicamente de Mbappé al Real Madrid, aunque parece evidente pues al final no han firmado nada, pero lo que sí es cierto es que Mbappé pues ha dicho de que se despide justamente en dos semanas del París, verdad, lo que todo apunta que básicamente va al Madrid, lo que me ha dejado descolocado ha sido la reacción de Di Mario, que quiero que igual los bebés la vean, y hablemos un poco al respecto sobre esto ahora y por qué no. No me jodas, no me jodas, todo el mundo puede incluir el Mbappé. ¿A ustedes si les parece que Di Mario a veces sobre exagera este tipo de... de situaciones? A mí en lo personal creo que eso es un poco de su esencia, ¿no? Creo que si no... si no hiciera ese tipo de cosas, no sería tan... tan viral como lo es. ¡Gracias! ¡A ver! ¡Sale a todos! ¡Salud a todos! ¡Espera, espera! ¡Un momento, un momento, un momento! Se va al Betis, ya lo dijo. Mbappé al Betis. C'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Quería hablar con vosotros. Depuis le temps j'avais toujours dit que... Siempre he dicho que hablaré con vosotros cuando pasara algo. Y quiero anunciaros a todos. Voilà, c'est ma dernière année au... ¡Es mi último año en el Paris Saint-Germain! ¡Mbappé al Betis! ¡Mbappé al Betis! ¡El Olympia de Honduras! No voy a prolongar en este. Y ma aventura termina en estas semanas, estas próximas semanas. Mi último partido en el Parc de los Príncipes este domingo. Con muchas emociones. Muchos años donde he tenido la oportunidad y el gran honor de ser miembro de este gran club francés, del mejor club del mundo, el más grande francés. Que me ha permitido llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en el club. Con un montón de presión. De crecer como jugador también, por supuesto. Y de... No sé qué es eso. Uno de los mejores de la historia. De grandes campeones. Conocer un montón de gente. Crecer como persona también. Con un montón de gloria y de errores que he hecho. Primero de todo, quería dar las gracias a mis compañeros. A todos los compañeros que he tenido. A sus entrenadores. Mi nivel de inglés es increíble. O sea, si se dan cuenta, las personas que están viendo este video que probablemente no lo hayan visto y se lo hayan encontrado aquí por YouTube. Así que si es eso, aquí tenemos una traducción de forma gratuita para que no tengamos que calentarnos la cabeza. Y si te está sirviendo, por favor, amigo, dale me gusta y no olvides suscribirte para aprovechar el book de la traducción. Luis Enrique. Los directores deportivos. Los directores deportivos. Leonardo y Luis Campos. A ver, una pregunta. Pregunto para el chat. ¿Por qué cojones estáis diciendo que me calle si está hablando en inglés? O sea, en francés. Amigos, estoy muy consciente de lo que acaba de pasar. Me acabo de comer un anuncio en el video que estoy viendo en YouTube. Pero miren ustedes el multiverso. Probablemente ustedes también se van a comer uno en este video. Así que por favor, véanlo completo. Miembros del staff. La gente que no ve a nadie. La gente que trabaja en las sombras. Los oficios. La gente, bueno, toda la peña. Todos los en los bureaux, campus, todo el mundo. Sé francés, pero mira, quito el chat. Hay personas que son formidables, que donen todo para el club y méritan de tener esa reconciliación. ¡Pone uno! No, este no era, Eliane, era el siguiente. No da risa. Ahí está. Malgré todo lo que puede pasar en dehors, todo ese nuage mediático que entora parfois el club. Hay realmente los amores del club que quieren defender y hacer brillar este club. Y eso me hace placer. Y sé que con todas esas personas, este club entra de buenas manos. Deja el club en buenas manos. Es difícil. Es difícil. No pensé que sería así difícil de anunciar esto. De dejar el país. Chicos, ha dicho dejar el país. Deja la Liga 1. No va a seguir en un equipo francés, confirmado. No va a volver al Mónaco. Es que aunque no se diga, creo que lo que pasa es que uno cree que si lo dice hay mufa, ¿no? Porque si yo digo, ok, ya se va el París, el único destino, el que puede llegar, es el Real Madrid. No pasa nada en decirlo. Es decir, no veo a otro club donde se pueda ir y si se va, pues, sería raro. Pero, ¿qué probabilidad hay? Un 99% que vaya al Madrid y un 1% al Motagua del Olympia y luego a la Olympia de Honduras o al Betis, como dice Mario. Toda la probabilidad es mínima. Entonces, sí sé que es difícil decirlo como que Mbappé después de esto va al Madrid. Porque de repente pasa de que uno dice o uno dice que va al Madrid definitivamente y al final no, y pues queda como payaso. No me jodas que se va al Liverpool, tú. Ligue 1, un campeonato que siempre he conocido. Ha comentado Fabricio en el Instagram, ¿eh? Había besoin de esto. Un nuevo challenge después de 7 años. Es difícil y, por supuesto, hay mucha gente que quiero... Bueno, los fans. Los jugadores los más demostrativos. No, no, no... ¿Cómo? Lo sé, no soy el jugador que más... demostrativo. El jugador más demostrativo. ¿Qué puede significar demostrativo? Yo sé que no soy el jugador más demostrativo. No entiendo, Francis, pero me ha parecido entender que ha dicho que Kaiku es el mejor café. El más demuestra, el más sentimental, el más... El jugador más demostrativo. Yo no siempre he estado a la haza de la amor que me ha dado durante 7 años, pero no he demostrado todo el amor que me ha dado. Pero siempre se ha esforzado al máximo. El PSG es un club que le hace a personas indiferentes. Uno puede aimer o uno puede detester. Moi, j'ai choisi de lo aimer. Y yo lo he hecho durante 7 años. Con dos y débats, bien sûr, pero a ningún momento yo regrette de haber signado en este club prestigioso. Es un club que voy a mantener en mi memoria toda mi vida. Espérate, que me ha escrito Puyoleto. No es mal momento para recordar el primero que dijo esto este año. ¿Celebramos los 3 meses con el fichaje de Mbappé? Yo diré a todo el mundo... Gente, os podéis callar. Luego me decís a mí que me callo. Os podéis callar. Era un momento. Me están pasando información de que Mbappé se va a ir a la Almería. Toda mi vida que he tenido la oportunidad de jugar aquí y ahora no seré un jugador y continuaré a ver todos los matchs, bien sûr, porque es un club que... Va a seguir viendo los partidos del PSG. Va a toujours me interesar y yo voy a toujours me interesar de près a la actualidad del club. Va a estar siguiendo las noticias del PSG. C'esté moi, con mis qualités y mis défauts, pero... Con mis cualidades y mis defectos, he intentado dar la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo durante estos 7 años. Pero antes de todo, quiero decirle gracias porque sin vos, yo no habría podido vivir la moitié de todas las emociones que he vividas. y justo por eso yo soy reconocido a Ville. Gracias a todos. Espero que termine a mi año con un trofeo. Vamos a pasar de buenos momentos por si resta. Pero sachez que vos restaurez por mi corazón por la vida. y si sé... Y si sé... Y si sé... Y si sé parís. Señores. Chicos. París. Au revoir. Y si sé parís, adiós. Impresiones. Vamos a ver el Instagram porque Fabricio Romano... Se va al Real Madrid. No se va al Real Madrid. Probablemente vaya a jugar a la Liga de Haití. Probablemente vaya a jugar a la segunda división en México. Probablemente vaya a jugar a... a River. Me gustaría que... que dejaras tu opinión al respecto y que... consideras cuál sería básicamente ahorita mismo en Europa la mejor oferta que pueda tener Mbappé. Yo como madridista, amigos, considero que como el Madrid no podría tener mejor oferta Mbappé. Pero ya saben ustedes que hay un mar de opiniones y esa es la mía. Así que ahora sería mucho que ustedes dejaran la suya y habláramos de manera tranqui, pacífica. ¿Verdad? Sobre este tema. Esto ha sido todo por la reacción. Si les ha gustado no olviden darle me gusta y suscribirse a este canal para más cositas como esta de vez en cuando. Y... muchas gracias y nos vemos quizás hasta la próxima cuando llegue Mbappé al Real Madrid. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!